Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un contenido que algunos me estabais demandando y es la entrevista que le hice para ABC a Enrique Cerezo en la víspera del 120 aniversario del Atlético de Madrid. Ahí detrás tengo el periódico y el titular que me dejó de que si hay alguien interesado en comprar el club se le escuchará. Ahora, hablamos de esa posible futura venta pero también me dejó otros muchos titulares. Le pregunté si él sería partidario de abrir un referéndum a los socios del Atlético de Madrid para la vuelta del antiguo escudo. También hablamos del conflicto con el frente atlético o de algunas de sus famosas frases como la de que el fútbol es un negocio y el sentimiento se tiene que perder. También le pregunté por el pico y pala y la placa de Courtois, frase que por cierto me dijo a mí en su día. Y también tratamos la deuda o los temas judiciales que rodearon al Atlético de Madrid, sobre todo en la época de Jesús Gil. Es una entrevista bastante completa. Cerezo me atendió en su despacho en el Metropolitano y la verdad es que sin prisas y con tranquilidad y me dejó titulares hasta el final. Don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar primero, como curiosidad, dentro de esas dos facetas principales que tiene, ¿qué le gusta más a usted? ¿Hablar de fútbol o de cine? Bueno, pues la verdad es que me gusta hablar de las dos cosas, ¿no? Creo que son dos profesiones muy interesantes para poder hablar de cualquiera de ellas y yo estoy a gusto en la charla con cine o con fútbol, como quieras. Le he leído en alguna entrevista que los fines de semana, el sábado y el domingo, se ve una o dos películas por día. En cuanto a partidos de fútbol, aparte del Atlético de Madrid, ¿se sienta a ver algún otro partido también? De vez en cuando sí. Bueno, casi siempre sí, ¿no? Porque siempre que juega el Atlético de Madrid, siempre juega una hora o a una hora determinada y siempre se puede ver un par de partidos antes, ¿no? Pero la verdad es que el sábado y el domingo, cuando no tengo aquí fútbol, pues la verdad es que hay muchas horas y siempre te da tiempo para ver fútbol y cine. Le he leído también que era amigo de Vicente Calderón y que por eso le ofreció ir en esas elecciones cuando se presentó en el 87, que al final Vicente Calderón no pudo porque, por desgracia, falleció antes. Pero cuénteme cómo fue embarcarse en ese proyecto, ¿cómo se lo proponen? Bueno, yo la verdad es que tenía mucha relación aquí en Madrid con Leal, con Eugenio Leal, con Pepe Navarro, con una serie de jugadores importantes en el Atlético de Madrid que eran titulares en aquella época en el equipo, ¿no? Entonces, gracias a ellos, pues yo conocí a Vicente Calderón, sobre todo gracias a Pepe Navarro, conocí a Vicente Calderón y en ese conocimiento, pues llegó a entablarse una amistad, una amistad buena, sana, una amistad que no tenía que ver nada con el fútbol. Y un día, Vicente, que era presidente en aquella época y en aquellos momentos del Atlético de Madrid, era ya la segunda etapa de Vicente como presidente, hay elecciones, convoca elecciones y él se quiere presentar a las elecciones, se presenta él, Jesús Gil, Cotorruelo, en fin, había como siete o ocho candidatos. Pero desgraciadamente, como te lo he dicho antes, él muere, fallece y me llamó el hijo, el hijo Vicente Calderón, hijo, y me dijo que él había pensado que el sueño de su padre era ser presidente y que nosotros debíamos seguir con la candidatura. Entonces buscamos a un candidato presidencial que era Manolo Herrero, hicimos las elecciones con Manolo Herrero, que estábamos Pepe Barroso, Adelardo, yo, en fin, había varia gente de lo que era la junta que había creado Vicente Calderón, de la que yo iba como vicepresidente. Entonces, perdimos las elecciones y yo me marché. Y estando un viaje por Brasil, un viaje profesional por Brasil, me llamó Rubén Cano y me dijo que Jesús Gil, que me quería ver, que cuando llegaba, yo llegué a Madrid a la semana, fui a ver a Jesús Gil y desde ese momento, hace 35 años, hasta el día de hoy. Y por lo que le he escuchado también contar, usted en ese momento no conocía a Jesús Gil. No, yo no le conocía, pero todos mis amigos, incluido Pepe Navarro, el doctor Ibáñez, Ceferino Díez, todos estaban en la candidatura de él. Y cuénteme un poco, ¿cómo era su relación con Jesús Gil durante todos esos años que compartieron, él como presidente y usted como vicepresidente? ¿Cómo era la relación? Bueno, pues una relación magnífica. Como yo siempre digo, nunca tuvimos ni una discusión, ni un enfado, ni siquiera nada que pudiera, no sé, malentenderse en una relación habitual de un presidente con un vicepresidente. Era una relación correctísima. Él, para mí, era una persona magnífica y maravillosa, era un tío muy divertido, era una persona muy simpática y, como todo el mundo, de vez en cuando tenía sus momentos, ¿me entiendes? Y si te pillaba en ese momento con él mal, pues era, no sé, era complicado. Pero normalmente, y en el 99% de los casos, mi relación con él siempre ha sido perfecta, fluida y sin ningún problema. Por lo que usted conoce, la historia del Atlético de Madrid se van a cumplir ahora 120 años, pero por lo que usted ha conocido, a nivel de gestión, de directiva, ¿cuál cree que ha sido la mejor época del Atlético de Madrid? Bueno, indiscutiblemente, las épocas de los equipos se basan en los títulos que ganen y, indiscutiblemente, estos 10 últimos 11 años han sido los más fructíferos del Atlético de Madrid. Hemos ganado dos ligas, hemos conseguido tres UEFA League, hemos conseguido tres Supercopas, en fin, una Copa del Rey o dos Copas del Rey. Yo creo que, realmente, ha sido un trabajo importante el que se ha hecho en la última década. Eso no quiere decirse que, anteriormente a nosotros, otras directivas, pues también han tenido sus éxitos, sus títulos, como los han tenido siempre todos los equipos. Hay pocas buenas y pocas malas, pero, al final, lo que cuenta son los títulos y el Atlético de Madrid es el tercer equipo de España en títulos conseguidos. Y, además de esta época, que, como dices, es una de las más brillantes de la historia del club, por ejemplo, con Vicente Calderón también se consiguieron muchos títulos. El club creció mucho también a nivel institucional. ¿Qué destacaría de esa etapa de Vicente Calderón como presidente del Atlético de Madrid? Bueno, yo creo que eran dos maneras diferentes de ver el fútbol. Era Vicente Calderón, era un presidente elegido por los socios, era una persona muy carismática, tenía también muchas posibilidades de recursos y, la verdad, que primero consiguió el cambio de estadio, como hemos conseguido nosotros en esta década, en esta última década. Y eso, pues, es muy importante para el crecimiento de un club. Venir de un sitio donde prácticamente todo el mundo lo veía el fútbol de pies, a venir a un sitio donde prácticamente todo el mundo lo veía sentado, con un estadio nuevo, con una estructura nueva, y en un sitio prácticamente en el centro de Madrid, pues yo creo que fue un paso muy importante para el Atlético de Madrid. Y de Jesús Gil, más allá de lo que nos ha comentado de la relación que tenía con él, ¿qué es lo que destacaría como lo más importante que consiguió Gil como presidente en su época del Atlético de Madrid? Bueno, Gil consiguió poner al equipo en una situación deportiva magnífica y maravillosa. Porque piensa que cuando Jesús Gil entra a Ceará 35 en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid estaba prácticamente en una situación económica mala, deportiva, regular, y con una afición que prácticamente lo que quería era un triunfo. Y Jesús revolucionó todo esto. Hizo una gran campaña de publicidad del Atlético de Madrid, movilizó a todos los aficionados, y la verdad es que trajo a entradores nuevos, jugadores nuevos, en fin, yo creo que hizo una revolución total y absoluta de lo que era el club Atlético de Madrid. Y eso se notó, porque la afición en ese momento empezó a salir a la calle, empezó a notarse la gente que era del Atlético de Madrid, y eso ha sido uno de los grandes éxitos que ha conseguido Jesús Gil en el Atlético de Madrid. Luego consiguió el doblete, consiguió dos o tres títulos de la Copa del Rey, y sobre todo puso al Atlético de Madrid en una situación deportiva muy importante. Y además de lo bueno, también uno de los momentos más delicados en la historia del Atlético de Madrid fue con Jesús Gil de presidente, usted estaba de vicepresidente, el descenso a segunda división. Le quería preguntar, ¿cuánto influyó el que estuviera la intervención judicial, todos los problemas y los líos que conllevó aquello? ¿Cuánto cree que influyó en que al final el equipo terminara descendiendo? Bueno, una intervención judicial siempre es mala. Y sobre todo en una sociedad como era el Atlético de Madrid, en una sociedad donde realmente, y todo el mundo lo sabe, esto se mueve por una serie de parámetros, parámetros que nunca puede dar un intervento judicial. Entonces, tuvimos la suerte, dentro de toda la mala suerte, tuvimos la suerte de que la intervención judicial la conseguimos levantar, y conseguimos otra vez levantar al equipo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y sobre todo con mucho dinero. Decía Gardel que 20 años no es nada, y son 20 años justo los que va a cumplir usted ya como presidente del Atlético de Madrid. Quería que me contara cómo ha cambiado el fútbol, o la manera de dirigir un club, o a la hora de acometer un fichaje, y en estos 20 años siempre ha ido muy de la mano, trabajando codo con codo con Miguel Ángel Gilmarín. Le quería preguntar, ¿cómo es su relación con Miguel Ángel? Bueno, pues con Miguel Ángel es la misma relación que yo tenía con su padre, una relación perfecta, con penetración total y absoluta. Él maneja el club, que es una maravilla como lo está haciendo. Hemos pasado de un presupuesto, como te he dicho antes, de 60, 200, 300, 400 millones de pesetas, a tener un presupuesto de 400 millones de euros. Los jugadores, antes había cuatro representantes de jugadores, ahora hay 4.000 representantes de jugadores. Yo siempre digo lo mismo, antes el representante de jugadores era el director de la oficina del banco donde tenía el padre el dinero del futbolista. Y hoy día, pues fíjate, todos los representantes hablan inglés, todos los representantes llevan jugadores que cobran fortunas. Yo creo que el cambio es total. Y eso, pues Miguel Ángel lo hace fantásticamente bien. A la prueba me remito de todos los éxitos que hemos conseguido en estos años, los jugadores que hemos tenido. En fin, hay una serie de factores que nuestra relación es perfecta. Él se ocupa de la parte económica, los demás nos preocupamos de la parte institucional y trabajamos perfectamente así bien desde hace 35 años y nunca hemos tenido ningún problema. Ni creo que lo tenga. Una diferencia grande que hay entre Jesús Gil, padre, y Miguel Ángel es que a Jesús Gil sí que le gustaba salir en los medios. Miguel Ángel prefiere estar en un segundo plano y esa parte le toca a usted. ¿Cómo lleva el tener que hablar habitualmente en los medios de comunicación? Bueno, yo lo llevo bien. Yo no tengo ningún problema porque además, como este es un club que desde que yo conozco prácticamente aquí siempre se cuentan las cosas como son, hemos pasado por una intervención judicial, hemos pasado por momentos malos, hemos pasado por momentos buenos y siempre hemos estado a disposición de quien nos ha querido preguntar cualquier cosa y siempre hemos contestado o con lo que sabíamos o con lo que realmente era la realidad. Y dentro de las muchas frases que ha dejado usted como presidente del Atlético de Madrid, una que dijo en su momento era que los jugadores o los futbolistas jugaban donde querían. Él lo dijo en la época a lo mejor en la que Torres pues preferirse al Liverpool o Agüero se acabó marchando al City. En cambio ahora eso, aunque los jugadores siguen jugando donde quieren, pero ha cambiado un poco. Ahora cada vez hay más jugadores que quieren jugar en el Atlético de Madrid. Bueno, indiscutiblemente hay un... en eso ha habido un cambio sustancial, ¿no? Yo creo que ahora los jugadores quieren venir al Atlético de Madrid, quieren jugar y realmente sin contar con esta teoría, yo creo que efectivamente si un jugador quiere jugar en un club que no es en el que está jugando, al final acaba jugando. Ellos juegan donde quieren porque en el fondo son los que mandan. No vas a tener aquí un jugador teniendo una o dos o tres temporadas sentado en un banquillo porque realmente él quiere jugar en otro sitio. Por lo mejor para él y lo mejor para el club es que si se quiere marchar que se marche. Y otra frase que también dijo, que en su momento la utilizaron como titular en una entrevista en Panenca, en la revista Panenca, fue que el sentimiento en el fútbol se tenía que perder, que era un negocio. Pero el Atlético de Madrid precisamente es uno de los clubes que más presume del sentimiento. Bueno, nosotros tenemos... todos los atléticos tenemos un sentimiento especial. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el sentimiento deportivo o pasional que yo pueda tener hacia mi club es una cosa muy diferente a lo que es el sentimiento económico. Porque realmente por mucho sentimiento que tengas, si la parte económica no está bien, pues realmente el sentimiento al final se convierte en sentimiento económico. Porque si tú quieres tener a tu club como lo quieres tener, que gane, que esté siempre activo, que esté siempre en la vanguardia de lo que es el fútbol, tienes que tener muchos ingresos y mucho dinero. ¿Me entiendes? Y entonces ese sentimiento, si no tienes eso, ese sentimiento se puede perder. Por eso no es malinterpretar el sentimiento atlético con el sentimiento económico, sino que te quiero decir que muchas veces va unido. Y el tener que hablar tanto con los medios hace que a lo mejor en ocasiones, no sé si se ha arrepentido de algo que haya dicho. Por ejemplo, a mí me dijo en concreto, como anécdota, me contó a mí lo de que al que no le gustara la placa de Courtois, que cogiera pico y pala y la quitara. Y hubo uno que llegó... ¿Hay aficionados del Atleti que piden que le quiten la placa a Courtois? No, pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela. Y justo hubo uno que se tomó la palabra por la mano e hizo eso. Si te gusta, no que le quitaran la placa a Courtois, el vídeo, el vídeo. Si te gusta, suscríbete y ayúdame a que el canal siga creciendo. No sé si en algún momento se ha arrepentido... Esto, bueno, quizás no deja de ser una anécdota, pero de algo que haya dicho y haya pensado... No, yo a arrepentirme de lo que he dicho, si hay alguna cosa que haya dicho, me imagino, ahora mismo no caigo en tantos años lo que he podido decir, ¿no? Pero a lo que me dices ahora de que el que quiera quitarla... No lo dije con la intención del pico ni la pala. Lo dije que a nosotros, personalmente, tenemos una norma. Y esa norma dice que si un jugador ha jugado un determinado número de partidos... tiene su placa y nosotros la tenemos que poner. Ahora, que hay una serie de aficionados o un aficionado o miles de aficionados que no la quieren, que vengan y que la quiten. Y con temas como el paseo de las leyendas o la camiseta con las rayas o el tema del escudo, se creó la comisión social, que ahora también ha creado polémica por el hecho de que hay quien reivindica que vuelva el antiguo escudo. Se habló incluso de la posibilidad de que hubiera un referéndum, que se consultara a la afición sobre esa posible vuelta del antiguo escudo. No sé, Cerezo, cómo ve esa posibilidad. Mira, yo creo que la metamorfosis que ha sufrido el escudo, yo creo que está ahí. Yo creo que prácticamente y básicamente el escudo es igual. Ahora, se ha creado una comisión social, que es el que tiene que dilucidar estos temas. Pues cuando lo tengan dilucidado y cuando lo tengan solucionado, pues actuaremos conforme a lo que esta comisión haya dicho. Pero en el caso de Cerezo, ¿sería partidario de abrir ese referéndum a los aficionados? Bueno, yo creo que el referéndum, no lo sé, yo creo que lo va a solucionar la comisión. Yo creo que no va a hacer falta llegar al referéndum, yo creo que lo va a solucionar la comisión. Pero yo también me hago una pregunta, y esto ya no es de nada más que para que tú te la estudies y la quieres poner, la pones. Yo digo una cosa. O sea, yo creo que un cambio de escudo es cuando pasa lo mismo que ha pasado con la lluvia. Que era un escudo, escudo, y ahora son dos letras. Eso es un cambio de escudo. Un cambio de escudo, como la gente dice que quieren el escudo antiguo, yo personalmente no lo veo que sea un cambio. Yo lo veo que es una pequeña, digamos, metamorfosis que ha sufrido el escudo y que han cambiado la posición de un oso y un cuadroño. Es lo único que yo veo. Ahora, ¿se puede conseguir o se puede hacer que la comisión considere lo que tenga que considerar? Porque lo considere. Yo no estoy en la comisión. La comisión lo estudiará, lo dirá, lo debatirán y verán a ver qué es lo que se soluciona. Y quien estaba en esa comisión también era el Frente Atlético, bueno, como grada de animación. Ahora ha habido también esos problemas con la huelga que hicieron varios partidos sin animar. Ahora han vuelto a animar. No sé cómo está la situación de la relación del club con esta grada de animación. Y hay gente que dice que el Frente Atlético genera muchas polémicas, ha dado problemas. Que quizás esta sería una oportunidad de terminar de erradicar con el Frente Atlético en el Atlético de Madrid. Bueno, nosotros estamos trabajando para que este club sea un club tranquilo, sea un club que no tenga ningún problema. Y sea un club que esté orgulloso de su afición y de la gente que acompaña normalmente al equipo en todos los viajes. Y en eso es en lo que estamos trabajando. No ahora, sino hace ya muchísimos años. Y yo creo que al final conseguiremos que esto sea así. Y le quería preguntar también, por la deuda del club. Hablaba antes del presupuesto, que se ha multiplicado por mucho en los últimos años. Ahora son unos 400 millones de euros, comentaba antes. El tema de la deuda, ¿cómo está la situación de la deuda del club? Gil Manin dijo hace no mucho que no había deuda con Hacienda, con la agencia tributaria. Ahora la deuda se ha repartido. Pero, ¿cómo está esa situación? ¿Es sostenible? ¿Cómo lo va llevando el club? Bueno, tenemos una deuda, como te he dicho, de unos 400 millones de euros. Que es una deuda muy asumible por nosotros. Tenemos un presupuesto presente de casi 450 o 400 millones también de euros. Y nosotros estamos muy tranquilos en el aspecto económico. Porque creo que una deuda de 400 millones para un club como el Atlético de Madrid, prácticamente parece mucho dinero, pero teóricamente para nosotros es muy asumible con los ingresos que tenemos y con la respuesta deportiva que tiene el equipo. Y dentro de esa respuesta deportiva, va camino este año de ser el undécimo consecutivo, entrando en Champions. Los ingresos de la Champions siempre son muy importantes. Pero le traslado una pregunta que se hace a algún aficionado. Hay gente que dice, entrando en Champions tantísimos años, al final parece que siempre hay que fichar en función de lo que sale, que si no se vende no se puede comprar. Y dicen, como un año nos quedemos fuera de Champions, va a haber que vender a medio equipo. Bueno, tampoco es así. No, tampoco es así. Yo soy de los que piensan que cuando se habla de alguna cosa hay que conocer muy bien el sistema. Entonces, a mí lo que sí que me gustaría es que la persona que piensa así, como tú me acabas de decir, si es que hay alguna aficionada que piensa, ¿me entiendes? A lo mejor te lo han dicho a ti, pero a nosotros no nos han dicho nunca el tema ese. Saben que las cuentas del club son públicas y pueden ver las cuentas del club y pueden ver que realmente nosotros vendemos. Vamos a ver, hay una teoría que nosotros llevamos en esta casa que es siempre la misma. Es no nos gastamos o no intentamos gastarnos más de lo que ingresamos. Una de las cosas buenas que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional es el control económico. Y nosotros estamos dentro del control económico correctamente. Como no tenemos ningún miedo ni ningún temor a que tengamos que vender el equipo, no tengamos que vender el equipo. Nosotros vendemos lo que necesitamos vender y compramos lo que necesitamos comprar. ¿Me entiendes? Que a veces acertamos en la compra, pues hemos acertado. Que a veces no acertamos, pues no hemos acertado. Pero no será porque no ponemos voluntad y no intentamos pensar que lo que compramos es tan bueno como lo que vendemos. Y hablando de la venta del club, el propio Miguel Ángel Gilmarín dijo en una entrevista hace no mucho, pues por primera vez habló un poco abiertamente de su intención en un futuro, no marco un plazo, pero de vender el club, siempre y cuando dijo se cumpliera el proyecto que están llevando a cabo, que incluye uno de los últimos pasos, la construcción de la ciudad deportiva. No sé si es algo que hayan hablado, que hable con Miguel Ángel, algo que tienen presente o todavía es algo que parece quizá lejano. Nosotros en este momento estamos solamente pensando en terminar, bueno, hemos comenzado ya a hacer la ciudad deportiva, estamos pendientes ahora mismo de hacer dos aberturas a la M40, dos radiales, dos viales a la M40 y lo que pensamos es en hacer una magnífica ciudad deportiva, que el Atlético de Madrid se sienta orgulloso de esa ciudad deportiva que vamos a hacer y nosotros estamos trabajando ahora mismo en eso, no estamos trabajando ni en ventas ni en compras. Si hay alguna persona interesada, se le escuchará, si no hay ninguna interesada, no se le escuchará, pero nosotros no estamos buscando ni comprar ni vender. Todo el mundo sabe los socios que tenemos, todo el mundo sabe cómo estamos, todo el mundo sabe cómo es el accionario del Atlético de Madrid y nosotros no tenemos nada más que la ilusión y la confianza en acabar en los próximos dos años la gran ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Y en lo personal, quizá no ligado a los éxitos deportivos, que lo he escuchado alguna vez decir que a lo mejor su mejor momento fue cuando se ganó la liga en el Camp Nou, pero en lo personal para usted, ¿cuál ha sido el mejor momento en el Atlético de Madrid? Que recuerde, este es el día que me sentí más satisfecho de ser presidente del Atlético de Madrid. Pues, ¿quieres que te diga la verdad? Pues uno de los días, porque me imagino que habrá mucho, pero uno de los días que me acuerdo de ahora fue la inauguración del estadio. ¿Por qué? Porque era un hito que durante 12 años lo teníamos en la cabeza y parecía que no iba a llegar nunca. Piensa que este campo se empieza a construir porque hay unas olimpiadas en ciernes que en Madrid nunca llega a ganarlas y era una tras otra, una opción, otra opción y nunca conseguíamos que Madrid fuera capital olímpica. Y cuando terminamos el estadio fue la mayor satisfacción de pensar que después de todos los problemas, tanto sociales como económicos, al final habíamos conseguido inaugurar el estadio y tener un magnífico estadio. Que te digo una cosa y no me quiero educar, es de los tres mejores que hay en toda Europa. ¿Y el peor momento que ha pasado en el Atlético de Madrid? El peor momento fue cuando la intervención. La intervención, que fue una intervención muy complicada, fue una intervención muy buscada y fue una intervención que al final se demostró que prácticamente no había nada de lo que te acusaban. Al final todos salimos prácticamente invictos del tema judicial, con el único problema que tuvimos otra vez que volver a poner por dos veces el capital social y afortunadamente conseguimos otra vez volver a gobernar el club con la ayuda de los socios, de los aficionados, de la prensa, de la radio y la televisión. Porque en ese momento la verdad es que tenemos que reconocer que se portaron de una manera generosa y buena. Y hasta aquí mi último vídeo. Como os había adelantado, Cerezo me deja titulares hasta el final. De hecho, el último creó bastante polémica en redes, ya que muchos recordaron que la Audiencia Nacional sentenció que se habían apropiado de manera indebida del club en 1992 y que por eso tuvieron que pagar las acciones del capital social, aunque luego el Tribunal Supremo dictaminara que había prescrito ya ese delito. Y aparte del tema judicial, ¿qué os ha parecido la entrevista? ¿Veis cerca una posible venta del club? ¿Cómo veis el futuro del Atlético de Madrid? Con esos inversores ahora mismo que hay, israelíes o americanos, ¿creéis que podría venir en el futuro un Peter Lin al Atlético de Madrid? ¿Y qué os parece lo que opina el presidente sobre el escudo o sobre el sentimiento en el fútbol? Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. ¡Chao!